La pandemia y el creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y China ya lo adelantaban, el día que Rusia invadió Ucrania seguramente se puso fin a esta última oleada de globalización. Como en 1914, los cañones silenciaron a los comerciantes. La expulsión de Rusia del sistema económico occidental de momento incompleta porque Europa o en Europa no podemos dejar de consumir petróleo y gas rusos y debido al equivoco papel que China está jugando en esta crisis, van a provocar a buen seguro que muchas inversiones que están en curso se replanteen y se revocalicen y desde luego ya está pasando que muchos flujos comerciales se desvíen o directamente se interrumpan. A diferencia de lo que sucedía a comienzos del siglo XX, en esta última oleada de globalización ha llegado realmente a casi todo el planeta. La combinación de tecnología, comercio y confianza ha creado una especie de manto de ubicuidad que permitía a los negocios jugar con este tablero de juego tan enorme. Un manto que ahora se ha visto rasgado y que ha puesto de manifiesto algunas de las debilidades del sistema. Si me permiten el símil, lo que ha sucedido es algo parecido a lo que cuenta Asimov en sus novelas sobre la fundación. Todo va bien hasta que hay alguien con unos poderes diferentes a los del resto que hace que los modelos de predicción comiencen a fallar, los modelos de la psicohistoria. En realidad el papel del mulo en esta ocasión lo ha protagonizado Vladimir Putin, pero podría haber sido cualquier otro autócrata con el suficiente poder militar o económico. En una situación como esta, muchas de las ventajas de la globalización se convierten en inconvenientes. Tanto Ucrania como Rusia juegan un papel fundamental en la producción de cereales a nivel mundial, particularmente trigo y maíz, pero también son relevantes en otros mercados como el energético, el de los fertilizantes, el del aceite de girasol, el del níquel o el de las arcillas para la industria cerámica. Todas materias primas básicas para la economía mundial. Además, ambos países prohibieron en un momento muy temprano de la situación las exportaciones de muchos de estos recursos, tanto los fertilizantes o la energía, para no desabastecer los mercados internos, pero en el caso de Rusia también para dificultar la vida a sus potenciales enemigos. Casi inmediatamente que comenzó la invasión, los precios de los cereales y de las materias primas energéticas sufrieron un aumento importante, un repunte importante, sobre unos precios que ya venían con un crecimiento considerable tras los desajustes que se produjeron en la oferta y la demanda mundiales a la salida de los confinamientos. Para los países que son importadores netos de energía y cereales, como es España, esto inmediatamente se traslada a los precios al consumo vía inflación, pero también complican la vida de las explotaciones agrarias. Por un lado, ven cómo se incrementan sus costes sin prácticamente ninguna posibilidad de reducirlos, pero por otro lado, no tienen posibilidades de llevar esos aumentos hacia abajo en la cadena de distribución a los precios, de manera que la mayor parte de esos incrementos de costes terminan convirtiéndose o en menores beneficios o directamente en pérdidas. Pero en otros lugares del mundo, el encarecimiento de los precios, que más o menos ha venido estando entre un 18 y un 24%, según la fuente, hasta febrero en términos interanuales, probablemente cuando se publiquen los datos de marzo, estos datos serán mucho mayores, como decía, en otros lugares directamente esto implica hambre. La FAO ha advertido el riesgo cierto de que esta situación llegue a producirse si se sigue prolongando en el tiempo la guerra, sobre todo porque además venimos de una coyuntura de debilidad tras la pandemia y porque los precios, como ya he dicho, venían creciendo desde mediados de 2020. Tal vez lo que nos está pasando, o lo que nos está enseñando, perdón, esta endiablada situación geopolítica, es que la globalización da sus beneficios en situaciones de paz y de estabilidad, pero que estas son muy difíciles de alcanzar cuando las autocracias ocupan lugares centrales en el sistema económico global. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!